Bienvenida, primavera. Ya ha llegado la estación en la que todo cambia y se renueva, los árboles se visten de verde, las flores llenan de color los campos y las calles, y, como no, aparece la temida alergia. Si cada año eres víctima de los estornudos, el lagrimeo en los ojos y la sensación de nariz taponada, este post es para ti. A continuación te indicamos las mejores soluciones para aliviar los síntomas de la alergia para que puedas disfrutar de una de las mejores estaciones del año. Los síntomas de la alergia primaveral durante los meses de primavera, los casos de alergia se disparan. ¿Por qué ocurre esto? Se debe a que en este tiempo existe una mayor concentración de polni y ácaros en el aire. Estos agentes externos son los responsables de la liberación de una proteína llamada histamina, la culpable de provocarlos, síntomas que todos conocemos, congestiones nasales, los estornudos, dolor de cabeza, mucosidad y los picores, entre otros. ¿Cómo aliviar la alergia primaveral? Pero tranquilos, existen diferentes soluciones para prevenir y aliviar este problema. Te las contamos. Té verde. Gracias a la acción antioxidante de sus componentes se disminuye la producción de la proteína histamina. Puedes tomar dos o tres tazas de este té o directamente con la ayuda de este complemento natural. Manzanilla. ¿Sabías que la manzanilla alemana ayuda al sistema inmunitario y respiratorio? Lucha contra los síntomas de la alergia, flujo o congestión nasal. Estos comprimidos la contienen. Té de alfalfa. Perfecto para el picor de ojos. Ayuda al ardor de ojos y reduce la mucosa nasal. Es muy recomendable tomar uno al día. Spray nasal. La rinitis alérgica va acompañada de estornudos, congestión o goteo nasal y picor en la nariz. Para aliviar estos síntomas puedes aplicarte un tratamiento sintomático de lo más seguro y eficaz como este, kecitina. Este antioxidante destaca por sus propiedades antialérgicas que ayudan a mejorar los síntomas respiratorios. Disponemos de un complemento de Solgar que gracias también a su contenido en vitamina Z te ayudará a volver a sentir el aire fresco. El yogur natural. Refuerza tu sistema inmunitario. El yogur contiene cultivos vivos que mejoran la actividad de la flora bacteriana de tu cuerpo y por ello, se disminuye el riesgo de alergias. Incluye yogur en tu dieta. Cuéntanos, ¿ya has empezado a notar los primeros síntomas de la alergia primaveral? ¡Gracias! 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 Gracias.